A eso de las siete y media de la noche de este recién pasado martes se registró un incendio en la vivienda propiedad del señor Segundo Bello Durán de 63 años de edad. Aparentemente fue un cortocircuito que provocó la desgracia que dejó consumida en cenizas su humilde vivienda. Al momento del percance, el dueño de la casa y los demás miembros de la familia, dos de ellos menores de edad, no se encontraban, por lo que vecinos ayudaron con la sofocación del incendio para que este no provocara más estragos. Afortunadamente no hay lesionados ni víctimas humanas que lamentar. Bello Durán se dedica a las labores del campo. Entre las pérdidas que tuvo destacan cuatro bombas para fumigar, camas, quintales de arroz y frijoles, entre otros enseres y unos ahorritos que los iba a utilizar para preparar la próxima cosecha. Si usted desea contribuir con algún tipo de ayuda, puede hacerlo y contactarse llamando al número 82845519 con Jayner Osmar Bello Ramírez, hijo del afectado, o bien dirigirse de forma personal a la siguiente dirección de la Villa Gaspar de Abajo del municipio de Tola del Centro de Salud, Camilo Ortega, 30 metros al sur, 100 varas al oeste. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.